Mira, esto ha sido un hecho bastante grave, lamentablemente yo diría reiterado, el tema del campillo es uno de los temas preocupantes que tenemos en la región, pues desde hace bastante tiempo se vienen registrando hechos como estos, y bueno, de alguna manera u otra nunca se tiene una actitud de prueba como gracia de oro que tenemos hoy, que yo creo que tiene que servir para que las actuaciones sigan adelante y se determine claramente que es lo que ha sucedido. Hay elementos más que suficientes, a mi modo de ver, para que la cuestión se dilucide totalmente. En el día de hoy seguramente se iban a tomar resoluciones por parte del señor fiscal, nosotros todavía no estamos anoticiados de ello, pero nos vamos a constituir en un creyente particular y en acto civil, en la causa, para esclarecer la verdad de los hechos, que es lo que nos interesa. Doctor, ¿habría uno o más policías implicados en esto? Habría más de un policía. Más de un creyente. Pero además, te reitero, todas las semanas, por decírtelo, yo recibo en mi estudio gente que se queja de esta situación, que además, te diría, no solamente ocurre en el campillo, sino siempre el campillo que ocurre con esta dimensión extra de los golpes, ¿no? Pero abusos así de tipo policial y estamos cansados de ver en la región. ¿Se le ha tomado declaración a su asistido, en este caso, al denunciante? Sí, sí, se le ha tomado declaración y concurrió espontáneamente, me hizo la consulta a mí, ante la realidad de los hechos, yo sabiendo que estas cosas se reciben y se dan tratamientos que corresponden por parte de la Fiscalía, de la consejera se presentara en la Fiscalía y él denunciara espontáneamente cómo habían sido todos y cada uno de las agresiones que había sufrido. Dijo que estuvieron a punto de estrangularlo, ¿es así? Sí, entre otras cosas, entre otras cosas. También lo querían, no sabemos con qué intenciones proceder a otro tipo de acciones, ¿no? Nada más que como estamos en una etapa de seguridad sumarial, todavía no te puedo informar demasiado, ¿no?